Por favor, celebramos a San Jorge, de niño, mi papá, mi mamá no conocía esa oración, pero mi papá sí. San Jorge, bendito, amarra tus animalitos para que no me pique ni a mí ni a mis hermanitos. ¿Quién la había oído alguna vez? Es una oración muy vieja, muy mexicana, mi mamá no la conocía. Mi papá sí. ¿Por qué se dice eso? Porque la leyenda, si ustedes quieren, es que San Jorge era un soldado romano, de caballo y lanza y espada, con su casco y escudo. Y se encontró con que el demonio, transformado en un dragón, terrible. Dragón significa serpiente. Drácula, el famoso vampiro Drácula, ¿qué significa? Serpiente, Draco, en latín. Y viene emparentado con el hebreo, Derec, ¿qué tipo es Derec? Caminar, el camino, es alguien que se arrastra. Una serpiente gigantesca, endemoniada. El demonio se puede meter en las personas, ¿sí o no? Y en los animales también, un animal endemoniado. Pero él lo mató. En su escudo traía la cruz. Era un cruzado. Cristo Rey, era un soldado generoso y mató al dragón. Es el patrono de Inglaterra, San Jorge. Y, pues, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Matar al dragón, pisarle la cabeza a la serpiente, como la Santísima Virgen María. Y, ¿cómo lo vamos a hacer? Si estamos entrelazados, unidos, adheridos a Jesucristo, como la rama de la vid al sarmiento. Aquí sembré una vid, sembré mucha, pero pues tuvimos que construir. Pero quedó una por aquí y se expandió grandísima por todas partes. Y racimos por todas partes. Malotes las uvas, pero son uvas, ¿verdad? Y da gusto porque uno las roba. Si le corto la rama, se seca. Y ya no sirve. Hay que arrancarla. ¿Y para qué sirve la leña de uva? Para nada. No más para la lumbre. Es como el pirún. El pirún es un árbol bojo. La madera de pirún no sirve para nada. Está bofa. Está hueca. Solamente para leña. Y así dice nuestro Señor. Si tú te separas de mí, no vas a servir para nada. No vas a hacer nada en esta vida. Porque estás en pecado mortal. Y vas a ser echado al fuego. Y vas a ser echado al fuego. Lo dice clarito nuestro Señor. Si tú mientes, levantas falsos, calumnias, aseguras algo que no es cierto, te vas a ir al infierno. Si tú matas, cometes abortos, evitas que nazcan los niños, así al infierno. Si tú desobedeces a tus padres continuamente en materia grave. Si tú no te dedicas a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, a tu marido, así al infierno. Si tú cometes adulterio, ves pornografía, te masturbas, haces fornicación, te vas a ir al infierno. Si tú tienes la codicia, la avaricia, las cosas de la tierra, es lo único que buscas en tu vida, te vas a ir al infierno. Si tú deseas la mujer del prójimo, el hombre de tu prójima, te vas a ir al infierno. Los matamientos son sencillos y claros. Todo el mundo los entiende. Por eso el Evangelio, ¿qué te dice? Acércate a Jesús. Con Él, pídele perdón, confiésate y ya no peques más, ya no vuelvas a pecar. Aléjate, córtate tu brazo, sácate tu ojo, pero no vuelvas a pecar. Eso es lo que nos dice.